... Bueno, pues viendo un poco el paradigma actual del barrio... ...tras el brutal desalojo de maravillas... ...y que había una carencia de un espacio autogestionado... ...para los jóvenes en el barrio, tanto de la Asamblea del Gasteche... ...como en el barrio conjuntamente, hemos decidido apostar... ...por un espacio autogestionado que lo vamos a intentar conseguir... ...mediante una cesión con las instituciones. El objetivo de estos encuentros era ir a una estrategia... ...para continuar con el proyecto de Gasteche... ...el nombre que llevábamos detrás era resolviendo dudas... ...y abriendo caminos, explicar un poco en qué parte del proceso estábamos... ...y a partir de ahora qué vamos a hacer para poder conseguir el local. Hemos trabajado la estrategia a llevar a cabo... ...la comunicación tanto interna como externa... ...la organización que vamos a hacer y las posibles actividades a llevar a cabo. Nos hemos reunido unas 80 personas y seguimos con ilusión y con ganas de trabajar. Y luego también en este proceso queremos que sea participativo... ...por ello animamos a la gente que quiera trabajar en esta construcción... ...de un nuevo Gasteche para el barrio los lunes a las seis y media... ...se harán las reuniones en Auceonea para elaborar un poco de aquí en adelante... ...qué haremos, cómo lo haremos, qué estrategia desarrollaremos... ...y que la gente que quiera participar y aportar está invitada. ¡P posting señores a mi casa y los escala deAcadone! ¡Suscríbete a tambien! ¡Suscríbete a mi semana´! Gracias por ver el video.